Bienvenidos sean todos a Tutoriales Airees Yo soy el barrio y en esta pequeña ocasión vamos a hablar acerca del hielo de raíces y el árbol referente a Airees, como el hielo de raíces Bienvenidos a una presentación para continuar con este video Everything will be your life Ayer, Luca Todesco decide lanzar un website para poder activar el jailbreak en esta versión de iOS 9.3.3 y este jailbreak que ha salido gracias a Fanbook Muy bien chicos, lo único que tenemos que hacer es acceder al Safari y acceder a la página que les dejo en la descripción del video y aquí en esta página ustedes pueden ver, pueden visualizar que ahí dice que la página ha sido desarrollada gracias a Luca Todesco y al equipo de Pangu para Airees 9.3 y que solo funciona para dispositivos de 64 bits Aquí simplemente le damos al botón de OK y al momento de realizar esto, nos va a llegar esta notificación y dice que debemos de cerrar la ventana para poder, bueno, simplemente bloquear el dispositivo y luego seguir los pasos correspondientes y luego de haberla cerrado lo que tenemos que hacer es bloqueamos el dispositivo y activamos la pantalla Lo bloqueamos, activamos la pantalla y ahí como pueden observar, se ha llegado como una especie de notificación que eso asegura que todos los pasos se hicieron adecuadamente Posteriormente se va a realizar un respiring y después del respiring vamos a tener lo que es el jailbreak nuevamente activo en nuestro dispositivo ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que no requeremos de aplicaciones terceras cuyas aplicaciones tienen un certificado de expiración puede durar 7 días, puede durar un año pero en este caso este website aparentemente va a funcionar por siempre ¿Ok? Referente a los pasos, pues simplemente lo que tenemos que hacer es todo lo que dice la página simplemente le damos al botón de go luego nos va a aparecer esta pantalla y ahí le damos a cerrar cuando nos aparezca la ventana para posteriormente bloquear el dispositivo activar la pantalla y que se haga el respiring correspondiente y ya después de todo esto vamos a poder activar nuestro jailbreak Muy bien chicos, referente a lo que viene siendo iOS 10 ya la cosa cambia, se complica porque la última versión que nosotros tenemos para actualizar ya sea over the air, ya sea desde iTunes es la 10.1.1 En el caso de que ustedes no tengan jailbreak lo recomendable es que ustedes permanezcan en esta versión sin embargo el hacker y developer Luca Todesco como siempre lo hace, él ha instalado estas betas y él advierte a la comunidad del jailbreak que si quieren un futuro jailbreak en caso de que salga, se mantengan en iOS 10.1.1 que es la versión pública porque en la sexta beta de iOS 10.2 pues los exploits que se podían utilizar para un futuro jailbreak pues han sido bloqueados por parte de Apple y bueno, el día de ayer salió la séptima beta algo increíble y donde se cree que esta ha sido la Golden Master lo que quiere decir es que quizás la semana que viene sea pública la versión 10.2 lo cierto es que se esperaba a que una vez que esta versión de iOS 10.2 sea pública quizás Pangu lanzaría una herramienta para poder realizar este jailbreak y porque según la página que les había mencionado anteriormente Pangu está trabajando en conjunto o por lo menos es aliado de Luca Todesco ¿Por qué? porque en el website se puede ver que los créditos van dirigidos a estas dos personas o estos dos grupos donde dice esta página fue desarrollada gracias a tal Luca Todesco y tal Pangu de cualquier modo yo si creo que vaya a ver jailbreak en iOS 10 hay que esperar ok porque las noticias son muy escasas lo que yo les puedo recomendar es que se mantengan en iOS 10.1.1 en el caso de que no tengan jailbreak en la última versión si quieren probar las betas y esa es su decisión ok ustedes pueden hacerlo pero si quieren jailbreak de igual manera ustedes van a tener que instalar la versión de iOS 10.1.1 antes de que Apple las deje de firmar ok lo único que hay que hacer es esperar a que Apple lance oficialmente a todo público y es 10.2 para ver si Pangu o cualquier grupo a los próximos días a las próximas horas se les ocurre lanzar un jailbreak ok que posiblemente sea solo de 64 bits pero bueno toca esperar nada más yo soy el mago gracias por ver este vídeo recuerda regalarme tu like tu pulgar arriba suscribirte al canal para que le llegue una notificación y sin más que decir nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias y hasta pronto ¡Gracias! Chau!